Esta mañana se llevó a cabo la mesa de trabajo donde se habló del modelo integral de movilidad en la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, mejor conocida como la línea 4, donde estuvo presente Juan Carlos Solquín Aguirre, director general del Citeur. Además, mencionaron el modelo de inversión donde los diputados cuestionaron el por qué no haberlo hecho como en ocasiones anteriores y ahora inclinarse por la industria privada. Estuvieron presentes Hugo Luna Vázquez, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte, David Miguel Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, el coordinador general de Proyecto Línea 4 del Tren Ligero, Rolando Valle Favela y el abogado general del gobernador, David Bernal Hernández, como invitados especiales. Informativo Parlamento, Julieta Ruela. El diputado del Congreso de Jalisco, Abel Hernández Márquez, presentó una iniciativa de ley que desea mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses, la cual busca promover el acceso a los servicios de salud mental e inteligencia emocional. Canal Parlamento busca saber si la ciudadanía se encuentra enterada del contenido de dicha iniciativa y cómo ésta podría incorporarse a su vida diaria. No, la verdad es que no tengo mucho conocimiento. No. Sí. No. No. Pues digamos que más o menos. Sí. Sí. Sí, también. No. No, tal cual como lo debería de llevar. Sí. Pues debido a que los niños se empiezan a formar en esa etapa, pues es necesario inculcarle la educación mental. Sí. Sí. Tal vez. Sí. Sí, porque tenemos que conocer más sobre nuestras propias emociones, sobre nosotros mismos. Se me hace que debemos de conocernos más y saber nuestras cualidades para superar nuestros miedos. Creo que hoy en día los niños tienen, vaya, vivimos bajo una sociedad tan carrereada que de repente los niños tienden a ver y a repetir lo que los padres realizan. No. Sí. No. 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 Sí. 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 No. Porque siento que así estoy bien como soy, como estoy yo. Sí. Sí. Sí, cómo no. Esta propuesta de ley trata temas como la prevención del suicidio y la salud mental en escuelas. Informativo Parlamento, Paola Murataya. No. 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 No.